En Zamora, Michoacán, un operativo realizado por la Guardia Civil detuvo a dos hombres con 13 dosis de droga y una réplica de arma de fuego. Al desplegar, según la información de La Voz de Michoacán, las labores de prevención y vigilancia en la colonia Las Fuentes de este municipio, los llamados oficiales de la Guardia Civil visualizaron a las personas del sexo masculino, quienes al notar la presencia policial intentaron huir, motivo por el cual les marcaron el alto. Momentos después y tras realizarles una inspección, localizaron entre sus pertenencias 13 envoltorios con sustancia granulosa, características de la llamada metanfetamina y una réplica de pistola, motivos por los cuales fueron detenidos y puestos a disposición de las instancias correspondientes junto con la droga incautada. Al mantener presencia policial en calles y caminos de Michoacán, como parte de las operaciones de blindaje, mencionan que coadyuva a evitar que ocurran delitos contra la salud, dicen ellos, y se garantiza supuestamente el bienestar de la población. Por ello, y junto a las llamadas políticas públicas de proximidad social, se generan supuestamente las condiciones de paz que la población merece. Sí, al parecer relativamente ha bajado la situación de violencia en Zamora y eso que todavía sigue estando en números pues bastante lamentables, ¿no compas? Pero no se confían, las cosas todavía pueden seguir ocultas y en cualquier momento se puede desatar. Si no son contundentes para detener a los pesos pesados, pues esto va a seguir pasando en Zamora y van a seguir pues haciendo otras situaciones ilícitas. Así que ojo con este detalle. Sí, están ocurriendo detenciones, pero no completamente le están dando el golpe o el madrazo a cualquiera de los grupos que están en esa zona.